Bienvenido seas querido suscriptor, con un video más de la mejor voz del mundo, Dimash Kodaivergen. Como ya muchos de ustedes lo saben, Dimash este pasado fin de semana compartió una gran noticia para los Dears de habla hispana, ya que después de mucho tiempo de espera, finalmente Dimash ha decidido grabar una canción en español, y lo que es mejor aún es que será una canción totalmente original compuesta por Dimash. No cabe duda que esta gran mega noticia nos dejó muy impresionados a muchos de nosotros, los Dears, y las reacciones ante esta noticia no se hicieron esperar, así que aquí te comparto algunos comentarios de los Dears al enterarse de que Dimash cantará en español. Doris Messina Carlos Hernández Con esta noticia se agitan los corazones de Hispanoamérica, que emocionante es ver como la gente de lugares tan distantes entre sí se expresa su alegría. Además de sus habilidades extraordinarias para el canto y con la adicción que tiene, seguramente se escuchará increíble el tema que interpretará. Cuando escuchemos su voz en español sentiremos tan cerca, y como nunca el talento de este hombre de voz privilegiada. Marta Lucía Por fin, Dios mío. El día que escuche su hermosa voz cantando en español será uno de los días más felices de mi vida. ¡Qué gran noticia, Leito! Miriam Talamantes Estoy llorando a más no poder, Leo. Creí que nunca lo diría en un post anticipado. Creí que nos guardaría la sorpresa hasta que viniera a Latinoamérica. La felicidad es doble porque no solo cantará, sino que es composición de él para nosotros los de habla hispana. Los asistentes latinos no podrán con demasiadas emociones el día del concierto. Dale Argentina Dios mío, qué emoción, qué alegría siente mi corazón y alma. Al fin, mi sueño y el de tantos years de Latinoamérica esperábamos. No lo puedo creer. ¿Cómo se escuchará su maravillosa voz en español? Dios, ya no veo la hora de escuchar. Gracias, Leo, querido. Hermes Ramos Sí, wow. Y mira que lo acompañará a una orquesta. De por sí la sonoridad de una filarmónica es sublime y con la voz de Dimash al frente cantando en español. Desde ya estoy súper emocionado, como un cachorro que espera entusiasmado sabiendo que ya se está cerca. En este momento las comisuras de los labios me duelen por la sonrisa de alegría. Gracias por informar. Gran notición, Leo. Saludos desde Guatemala. Graciela Reguín. Feliz por esta noticia. Mi niño consentido, Dimash. Si de por sí me haces muy feliz con tu canto. Imagínate ahora entender lo que cantas. Cambiaste mi vida y mi salud física, mental y emocional. Te amo, Dimash. Gracias, Leo, por tan grata información. Gladys Cecilia. Lloré de emoción. No lo podía creer. Enseguida di gracias a Dios y a Dimash por tan maravillosa noticia que nos compartió. Mucho tiempo soñando con eso. Pidiendo en los comentarios una canción en español. Nuestros ruegos fueron escuchados, queridos. Gracias. 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 Como pudieron notarlo, toda la comunidad Dears está muy emocionada por esta nueva y gran noticia. Una vez que el tema en español sea revelado, no nos queda más que apoyarlo y llevar ese tema hasta la cima de las listas más importantes de la música. Para cuando sea el momento en que Dimash nos visite con un concierto, sienta el verdadero poder de la fanaticada latina. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!